En este vídeo vamos a hablar de cómo puedes dejar de consumir azúcar porque es mucho más difícil de lo que a simple vista pueda parecer porque mucha gente te dirá pues mira con que sustituyas el azúcar por un edulcorante ya está. No es así, no es tan fácil. Hay que hacer una serie de pasos, una serie de acciones que nos lleven a recuperar el umbral de dulzor. En este vídeo te voy a hablar del umbral de dulzor que es lo que básicamente tienes alterado cuando necesitas comer continuamente azúcar, esa irresistible sensación de que necesitas esa pastita dulce o esa cosa dulce que te reconforta. Hablaremos de eso y luego de unos sencillos consejos que nos ayuden a ir rebajando poco a poco ese umbral de dulzor de manera que podrás muy fácilmente o más fácilmente que de otra manera eliminar para siempre el azúcar de tu vida. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí te lo cuento. Mirad, yo muchas veces cuando hablo con personas les hago siempre la misma pregunta. ¿A qué te sabe un plátano o a qué te sabe un pimiento? Son dos productos tremendamente dulces que a nuestros antepasados, cuando hace muchos años, hace 80, 90 años, les parecía un plátano algo extremadamente dulce. Un pimiento lo mismo. Y en cambio hoy en día date cuenta de que comes un plátano y dices sí, no lo encuentras salado, evidentemente, pero tampoco notas esa sensación de decir oye, me he comido una fruta verdaderamente dulce, que me da una sensación de dulzor reconfortante. Esto es debido a que nuestro organismo, con el paso de los años y por fallos en nuestra alimentación, hemos alterado lo que se conoce como umbral de dulzor. ¿Qué es esto del umbral de dulzor? Pues básicamente, date cuenta que cuando comes una sustancia dulce, un alimento, una pasta, de lo que sea, etc., pues en tu organismo se produce una sensación reconfortante. Producimos una serie de endorfinas que nos generan placer. Un placer, de verdad, que es muy satisfactorio para muchísimas personas, entre las cuales me incluyo yo, no os preocupéis. Pero, ¿eso qué hace? Que cada vez, para reproducir esa misma sensación de placer, de autopremio, necesitamos una mayor cantidad de azúcar. ¿Por qué que ocurre? Que el organismo que nos tonto, cuando ingerimos azúcar, provoca un pico de insulina. Y si no se produce ese pico de insulina, nos da como una especie de sensación de hipoglucemia, de encontrarnos mal. Y es eso que la gente te dice, necesito urgentemente esa magdalena, ese pastelito pequeño que después de comerlo me siento francamente bien. Y esto, la verdad, es que es peligroso, porque si no somos capaces de disminuir ese umbral de dulzor, pues, lógicamente, los esfuerzos que hagamos en quitarnos el azúcar, lo único que van a hacer es martirizarnos. Es decir, que nos encontremos fatal. Las personas que de golpe se quitan de consumir azúcar, les cogen mareos, se ponen de mal humor, porque nos altera nuestras endorfinas, nuestras neurotransmisores que provocan esa sensación de confort y de sentirnos bien. Por eso, los consejos que os voy a dar, que son muy sencillos, básicamente, lo que van a buscar es que poco a poco recuperes un nivel o un umbral de dulzor bajo. Y con eso te va a ser tremendamente más sencillo eliminar el azúcar de tu dieta. El primer paso para disminuir ese umbral de dulzor es saber que hay alimentos que tienen azúcares de forma intrínseca y otros que tienen azúcares de forma extrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alimentos que de por sí, de forma natural, tienen azúcar y que otros, de forma artificial, se les añade. Y es más, muy posiblemente no notes ni en el sabor que llevan azúcar. Por ejemplo, las salsas de tomate frito es muy difícil que seas consciente de que son tremendamente dulces, porque se le enmascara el azúcar que se añade con otros saborizantes. Por eso, el primer paso sería ese. Apartar de tu despensa, lo máximo que puedas, cualquier producto ultraprocesado. Los productos ultraprocesados, todos para generar adicción, llevan en cantidades elevadas añadido un nivel elevado de azúcar. Al mismo tiempo que vas eliminando paulatinamente esos alimentos ultraprocesados, zumos, pizzas, bebidas carbonatadas, etcétera, etcétera, tienes que ir introduciendo alimentos, primero, con mucha proteína, con mucha fibra y con grasas saludables. En el canal encontrarás vídeos hablando de qué alimentos contienen grasas saludables. Son varios, pescados azules, etcétera, etcétera. Lógicamente, en cualquier infusión que te tomes, ya sea café, té y demás, aquí es importantísimo sustituir el azúcar tradicional por un edulcorante. Eso es el primer paso también, porque ese edulcorante, ese azúcar que nos tomábamos, es la que más pico de glucosa nos produce en sangre, que más satisfacción nos da. Por lo tanto, ahí es donde más hay que hacer hincapié en añadir a nuestra dieta un edulcorante. Lleva siempre contigo una pieza de fruta, siempre, una manzana, un plátano, etcétera. Y cuando notes esa sensación de desmayo, muy importante, come esa fruta. La manzana tiene mucha azúcar intrínseca, el plátano también. Y al principio cuesta, pero se trata de que acostumbres a tu organismo a que va a ser esa el azúcar que va a tomar. No vamos a eliminar nunca jamás el azúcar completamente, porque es necesaria para la vida. Pero sí que daremos azúcar en una medida que haga que nuestro organismo la valore adecuadamente. Si ves que tienes mucho, mucho mono, esa pieza de fruta la puedes sustituir, por ejemplo, por dátiles. El dátil es una fruta con un sabor muy dulce, que verás que se introduce en la formulación de muchos snacks. Estos snacks que se utilizan para dietas de adelgazamiento, como saben que es importante sustituir el azúcar extrínseco por un azúcar intrínseco, en ese primer paso para ir reduciendo la cantidad de azúcar que tomas, introducen el dátil. No te digo que lo tomes de por siempre, pero en esas primeras semanas que te estás quitando el azúcar, cuando tengas mono, cuando de verdad tu cuerpo digas, oye, que me estoy casi mareando esa sensación, en ese momento toma uno o dos trocitos de dátil. Poco a poco verás que puedes ir sustituyendo ese dátil por zanahoria, que evidentemente engorda menos. Aquí no estamos hablando única y exclusivamente de perder peso. Estamos hablando de deshabituarte a un producto que se comporta de forma muy parecida a lo que es una droga. Queremos quitarnos de esa adicción. Pasamos del dátil a la zanahoria, al coco rallado, que también tiene ese efecto, y por último, por ejemplo, a la canela. La canela tiene también ese efecto. Piensa que a lo mejor tomas una infusión con canela y ya le notas, no te voy a decir que sea dulce dulce, pero tampoco es el sabor amargo de la infusión o del café. Ya te digo, en general son consejos que seguramente ya sabías. La razón por la que seguimos y seguimos recomendando estos consejos es la importancia de quitarte esa droga. Debes pensar que el azúcar, en el azúcar, perdón, como en un producto como pueda ser la cocaína, por ejemplo, además son en polvo y de color blanquecino, pues evidentemente no te puedes quitar de golpe. En el caso de las drogas se sustituyen por drogas más suaves. Aquí iremos sustituyéndolo por productos que tienen azúcar, pero no tienen azúcares añadidos. Y finalmente verás que con la alimentación tradicional, con las frutas y verduras que ya tienen nivel de azúcar importante, vuelves a tener esa misma sensación que tenías antaño con menos aporte calórico. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.